Mis amigos, esto es de Patitlán de Morelos, la iglesia, estamos en el kiosco, les voy a mostrar un poco la, que viene siendo, creo que la presidencia, aquí tenemos a, hoteles, donde estamos hospedados, como dicen parece que va a llover, miren, parece que va a llover, dicen por ahí, arriba las nubes, esto es, las nubes, allá el reloj, las horas, es hermoso, bonito Tepatitlán de Morelos, Tepatitlán de Morelos, si no me equivoco, esta es la esquina más popular, miren, eso es, no me equivoco, qué se ref cuñaba, sereeu, no missed, Gracias. ¿Por qué no nací en esta ciudad, Dios mío? ¿Y eso? ¿Por qué no me trajeron aquí? ¿Por qué? Debí de haber nacido yo aquí, ¿eh? ¿Y eso? O sea, que naciste, ¿qué no? No, soy de Zapotlán, hijo. ¿Cuánto me cobrarán por ponerme que nací aquí? Sí pago, ¿por qué? Pero sería mal, ¿sí? El banco, como en Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.